La Unión General de Trabajadores de Argelia La Unión General de Trabajadores de Argelia Afirma que la lucha saharaui siempre contará con el pueblo de gobierno y pueblo argelino Varias ciudades argelinas acogen actos de solidaridad con el pueblo saharaui Organizados por la Unión General de Trabajadores de Argelia Hola, muy buenas tardes Le damos la bienvenida al informativo de la Televisión Nacional Saharaui Durante su intervención en el acto celebrado por la Unión General de Trabajadores de Argelia En apoyo al pueblo saharaui, el primer ministro de la República, Abdelkader Talb Omar Condenó el ciego apoyo de algunos países a la ilegal ocupación marroquí Y llamó a que tengan en cuenta la legalidad internacional y el sufrimiento del pueblo saharaui El primer ministro de la República se refirió, por ejemplo, a Francia El primer ministro Abdelkader Talb Omar ha exhortado este domingo a todos aquellos que apoyan el régimen marroquí En particular Francia que revisen sus injustas posiciones respecto al pueblo saharaui Durante su discurso en ocasión de las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores de la Ciudad de Orán En presencia de ministros saharauis y argelinos Talb Omar señaló que marroquí y todos aquellos que le respalden en particular Francia Deben cesar de bloquear y obstruir los esfuerzos de la ONU para una solución justa a la cuestión del Sahara Occidental El primer ministro añadió que Francia se erige como un obstáculo para la aplicación de las decisiones de las Naciones Unidas Y debe asumir su responsabilidad histórica para la tragedia y el sufrimiento del pueblo saharaui Talb Omar llamó la atención de la comunidad internacional sobre la situación actual trágica en el Sahara Occidental Marcada por una violencia flagrante de los derechos humanos y libertades por el régimen marroquí Que quiere imponer la política de hechos consumados Dijo asimismo que los ataques al organismo internacional y su secretario general Demuestran que Marruecos se encuentran en un aislamiento internacional total La ciudad de Orán ha sido elegida sede de las celebraciones por las fiestas del 1 de mayo Que este año se ha dedicado a la solidaridad del pueblo argelino con el pueblo y los trabajadores saharauis Ayer, Día Internacional de los Trabajadores, la Unión General de Trabajadores Argelinos Celebró en varias ciudades el Día de Solidaridad con el Pueblo Saharaui En Orán se realizó el acto central donde estuvo presente una importante delegación saharaui Encabezada por el primer ministro de la República En la capital argelina, Argel, también estuvo el presidente del Consejo Nacional Saharaui, Hatriyeddu En otras ciudades también estuvieron otras delegaciones saharauis Como la encabezada por el ministro de Estado y el consejero del presidente de la República Bashir Mostaf al-Sijid O el ministro consejero del presidente de la República, Mohamed Lemin Ahmed En Orán, el secretario general de la Unión General de Trabajadores Saharauis Reafirmó que el apoyo del pueblo argelino y su gobierno hacia la lucha nacional es incondicional e irreversible Dado que emana de principios históricos de su país Con motivo del Día Mundial del Trabajador, el secretario general de la Unión de Trabajadores de Argelia Abdelmejid Sidizaid retornó en un acto celebrado en la ciudad argelina de Orán En que el pueblo y el gobierno argelino siempre estarán junto al pueblo saharaui En su lucha por la libertad y la independencia Para el líder sindical, el apoyo que muestra Argelia desde todas sus instituciones al Sahara Tiene un profundo arraigo histórico Sidizaid declaró que esta nación que ha luchado tanto por la independencia No permitirá bajo ningún concepto que un pueblo quede bajo la ocupación de otro Como es el caso del Sahara Occidental con Marruecos Esta congregación multitudinaria de trabajadores saniales y Sidizaid Es una muestra más de que el pueblo argelino por completo, sociedad e instituciones Sigue en apoyo y solidaridad con su hermano pueblo saharaui Asimismo aseguró que lo que piden los saharauis es tan sencillo como recuperar su territorio ocupado por Marruecos Y vivir en él con dignidad como lo hacen el resto de los países del mundo Y para conseguir este objetivo necesitan más compromiso por parte de la comunidad internacional Para concluir con el programa del Día Mundial del Trabajador La Unión General de Trabajadores de Argelia nombra la sala de conferencia en el puerto de Orán Lual y Mostafa Seid Rindiendo de esta forma homenaje al martes de la patria y líder fundador del Frente Polisario Por último, se dio salida la caravana humanitaria en solidaridad con el pueblo saharaui Que ha partido del puerto de la ciudad rumbo a los campamentos refugiados de Tinduf Dicha caravana va cargada de alimentos de primera necesidad y medicamentos que serán transportados en 25 vehículos Junto con una ambulancia de primeros auxilios Toda esta caravana fue donación por parte de la Unión General de Trabajadores de Argelia Así como de otras instituciones, tanto públicas como privadas del país La Copa Raz ya tiene un nuevo campeón y es el equipo Sevilla-Layún La copa que se realizó en Fuenlabrada contó con la participación de varios equipos Procedentes de distintas comunidades autónomas españolas y Francia Esta copa que se organiza desde hace 5 años para la oficina de la comunidad saharaui en España Gana cada día más reconocimiento y es una oportunidad para que los jóvenes saharauis Se unan bajo la disciplina deportiva con dos objetivos El primero es fomentar el deporte rey entre la juventud saharaui Y ver surgir futbolistas que puedan conformar el equipo nacional El segundo objetivo es el de unirse bajo la bandera nacional Y a través del fútbol dar a conocer la lucha de su pueblo En un ambiente deportivo transcurrió esta copa y ya los equipos se preparan para la próxima edición Para esta edición se contó con la participación del ministro de Juventud y Deporte Que llega para mostrar el apoyo del ministerio y el gobierno saharaui A las iniciativas promovidas por los jóvenes donde quiera que se encuentren Diputados suecos invitan a la canciller Margot Wallström a visitar los campamentos de refugiados Y las zonas liberadas del Sahara Occidental Y seguir así los pasos del secretario general de las Naciones Unidas Ban Ki-moon En una pregunta escrita dirigida a la canciller sueca se llama A que las promesas y discursos se materialicen en hechos reales Y que una visita de un alto cargo del gobierno sueco dará un aliento al pueblo saharaui Para que pueda continuar con su lucha pacífica para lograr sus derechos legítimos Pero también será una visita que dará visibilidad internacional sobre la causa saharaui E impulsará la búsqueda de una solución rápida y justa a este conflicto En breve se espera que la canciller Margot responda a esa invitación Formulada por reconocida parlamentaria sueca El Parlamento Alemán discutirá una propuesta de resolución Para ejercer presión sobre Marruecos Y obligarle a cumplir con la legalidad internacional Y la organización del referéndum de autodeterminación en el Sahara Occidental La próxima semana el Parlamento Alemán Bundestag Analizará durante su sesión propuesta presentada por uno de sus miembros Para involucrarse más en la búsqueda de una solución Que garantiza al pueblo saharaui ejercer su derecho a la autodeterminación Los diputados instalarán a su gobierno de coalición social-democracia Encabezado por Ángel Merkel A desempeñar un papel determinante en el seno de la Unión Europea Para crear y facilitar una intermediación Con el objeto de que las partes en conflicto El Frente Policial y Marruecos Vuelvan a la mesa de negociaciones Para resolver sus diferencias Y superar los errores en los que se han metido en los últimos años Los parlamentarios alemanes abogaron por crear fondo Con el objetivo de paliar las necesidades básicas de los refugiados saharauis Que en los últimos tiempos han visto amenorar la ayuda humanitaria La llamada locomotora europea alemana Ha venido siguiendo muy de cerca la actuación de los refugiados saharauis Y otros diversos asuntos Prueba de ello es la constitución del Grupo Interparlamentario de Amistad Con el Pueblo Saharaui Al que asistió en su momento el coordinador para con la menor son Mohamed Haddad El Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y la Lucha por la Paz Zebra Paz Ha exigido a la comunidad internacional acelerar los trabajos Y poner fin a la ilegal ocupación al Sahara Occidental De esta forma el Centro Brasileño se suma a los movimientos mundiales Que apoyan la justa lucha del pueblo saharaui Y solicita un papel más contundente de las Naciones Unidas Y la exigencia a que el Estado marroquí asuma su responsabilidad Por la violación sistemática de los derechos humanos El Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos Si lucha por la paz exige la liberación de todos los presos políticos saharauis Encarcelados por el régimen de ocupación marroquí Además de la inmediata celebración del referéndum de autodeterminación Apoyamos el reconocimiento a la República Árabe Saharaui Democrática Proclamado por el pueblo saharaui en 1976 Y exigimos el fin de la ocupación marroquí Declara así la organización brasileña El Centro Brasileño saluda la nueva resolución del Consejo de Seguridad Pero señala que no ha habido avances sustanciales en una solución del contencioso Hasta aquí llega nuestro informativo de hoy Gracias por haber estado con nosotros Y recuerden que pueden acceder a más información en nuestra página web Que aparece en pantalla o en nuestra próxima cita